El rol social del cuidador de adultos mayores es significativo y abarca varios aspectos importantes en la sociedad. Aquí se destacan algunos aspectos clave. Apoyo familiar y comunitario. Los cuidadores de adultos mayores desempeñan un papel crucial en el apoyo a las familias y comunidades. Al asumir responsabilidades relacionadas con el cuidado, permiten que los familiares directos puedan continuar con sus actividades cotidianas, como el trabajo y la educación. Promoción del bienestar social. Contribuyen al bienestar social al garantizar que los adultos mayores reciban la atención necesaria para mantener una buena calidad de vida. Esto no solo beneficia directamente a la persona mayor, sino que también tiene un impacto positivo en el tejido social más amplio al promover el respeto y el cuidado intergeneracional. Sostenibilidad del sistema de salud. El cuidado proporcionado por los cuidadores puede ayudar a aliviar la carga sobre los sistemas de salud. Al brindar atención en el hogar, pueden prevenir hospitalizaciones innecesarias y ayudar a gestionar condiciones crónicas, contribuyendo así a la sostenibilidad del sistema de salud. Preservación de la dignidad y la autonomía. Los cuidadores desempeñan un papel vital en preservar la dignidad y la autonomía de los adultos mayores. Ayudan a mantener la independencia tanto como sea posible, respetando las preferencias y necesidades individuales. Prevención del aislamiento social. Al proporcionar compañía y apoyo emocional, los cuidadores pueden ayudar a prevenir el aislamiento social en los adultos mayores. Esto es esencial para mantener la salud mental y emocional de las personas mayores, ya que el aislamiento puede contribuir a problemas como la depresión. Promoción de la participación comunitaria. Los cuidadores pueden facilitar la participación de los adultos mayores en actividades comunitarias, promoviendo así la inclusión y el sentido de pertenencia en la sociedad. Concienciación sobre el envejecimiento y el cuidado. Al compartir experiencias y desafíos, los cuidadores también desempeñan un papel en la sensibilización de la sociedad sobre los temas relacionados con el envejecimiento y el cuidado de los adultos mayores. Esto puede contribuir a una mayor comprensión y empatía en la comunidad. En general, el cuidador de adultos mayores no sólo proporciona servicios directos de atención, sino que también contribuye a la cohesión y la resiliencia de la sociedad al abordar las necesidades cambiantes de la población envejecida. Es crucial reconocer y apoyar la labor de los cuidadores para garantizar un envejecimiento saludable y sostenible. ¿Qué significa ser cuidador de adultos mayores? Ser cuidador de adultos mayores implica asumir la responsabilidad de brindar atención y apoyo a personas de edad avanzada que pueden necesitar ayuda en diversas áreas de su vida diaria. Este papel puede variar en alcance y responsabilidad, dependiendo de las necesidades específicas de la persona mayor a la que se cuida. Algunos aspectos clave de ser un cuidador de adultos mayores incluyen atención personal, higiene personal, ayudar con actividades como bañarse, vestirse y otras tareas de cuidado personal. Alimentación, preparar y ayudar con las comidas, asegurándose de que la persona reciba una nutrición adecuada. Asistencia médica. Administrar medicamentos, asegurarse de que la persona tome sus medicamentos según las indicaciones médicas. Acompañamiento a citas médicas, ayudar en la coordinación y transporte para consultas médicas. Apoyo emocional y social. Compañía, proporcionar compañía y apoyo emocional para combatir la soledad y la depresión. Estimulación cognitiva, participar en actividades que mantengan activa la mente de la persona mayor. Gestión del hogar. Tareas domésticas, realizar o supervisar las tareas domésticas, como la limpieza y la organización del espacio de vida. Gestión financiera, ayudar en la gestión de las finanzas personales, si es necesario. Manejo de emergencias. Preparación para emergencias. Estar preparado para responder a situaciones de emergencia y saber cómo obtener ayuda rápidamente. Coordinación con profesionales de la salud. Colaboración con profesionales de la salud. Trabajar en estrecha colaboración con médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud para garantizar el bienestar general de la persona mayor. Ser cuidador de adultos mayores puede ser gratificante, pero también puede ser desafiante física y emocionalmente. Es fundamental cuidar tanto del bienestar del adulto mayor como del propio, y buscar apoyo cuando sea necesario, ya sea a través de recursos comunitarios, grupos de apoyo o servicios profesionales.